Hola queridos y queridas oyentes y espectadores de Radio Cine. Esto que estáis viendo es cine de autor. Y no, no es que os hablen los barcos. La que os habla, ahora mismo enfocará la cámara para mí, esto sí es cine de calidad, es Petunia Green. Y bueno, aquí tengo dos bocadillos de caramares, uno el cual es para mí y el otro iba a ser para el amigo Antonio, pero no va a ser para el amigo Antonio. ¿Por qué? Diréis. Pues porque no sabe lo que es cine. Acabamos de ver una película, La mujer sin... Ya, 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 ya. Venga a protestar. Proteste usted. Venga a protestar porque acabamos de ver una película estupenda, espérate que me voy a poner el visor para acá, aquí como siempre comentamos el truco. Ahora, que es la mujer sin piano, que es una mujer a la que básicamente le falta lo que a ti en algunos casos. Algunos. Algunos. Te tendrías a decir que me falta el omega 3. Te falta el omega 3, además de cuore, el de la caja verde. ¿Cuál es con Q? Con Q, sí, con Q de omega 3. Con Q de omega 3. Con Q de omega 3 y que además son perlas, con lo cual, bueno, o sea, no es que te puedas adornar con ello, ¿no? Pero que, que, que bueno, es un... Espérate que voy a enseñar la caja porque además es que... Me da un poco oscuro, ¿no? Así. La caja está aquí. Esta es la caja, así es verde, así es blanca, pero porque ahí vienen las instrucciones que es más bien gris. Entonces, la caja se va, la caja se viene. Uy, esto es cine de autor. Y no lo que hemos visto. ¿De autor completo? Yo creo que a Rebollo tú entonces también le quieres dar el omega 3 porque quizás la que necesita el cuore omega 3 es el personaje de Carmen Machi en La Mujer sin Piano. Yo se lo quiero dar a todos. Al marido, a Carmen Machi, al muchachito polaco que tampoco el pobrecito sabe muy bien qué hacer en la vida aparte de reparar electrodomésticos rotos. Y por supuesto a Javier Rebollo también, sí. Pero hace cosas inteligentes el polaco. Sí, bueno, él piensa, mientras que repara piensa y arregla el mundo, sí. ¿Contamos un poco de qué va, si es que va de algo esta película? Contamos, contamos. Pues mira, a ver, es una mujer, Carmen Machi, que harta de vivir la vida que vive con su marido, su trabajo rutinario y tal, pues decide una noche pues darse a la fuga. Y entonces cuenta la película lo que pasa durante esa noche. Conoce a muchachito polaco, con el que entabla amistad, pasa mucho gato de la noche con él y... Y ya, ¿no? Y es que ya no hay nada más que contar. Entonces, por eso digo yo que omega 3 a saco. No, 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 pero es que básicamente nos hemos encontrado con una película en la que tenemos al caurisma aquí español. O sea, una capacidad, digamos, de hacer humor, de mostrar una sociedad completamente, pues, deshumanizada. Porque prácticamente todos los personajes hablan como si estuvieran siendo... como si fueran el de las llamaditas estas que hace de... ¿Tiene usted a DSL y todo esto? O sea, está con muchísima intención la película muy trabajada, muy elaborada, una grandísima puesta en escena. Unos colores que eso sí quizás recuerdan un poquito demasiado a Caurismaki o al Barça, porque hay mucho azul y rojo, ¿no? Entonces yo no sé si este chico es que es del Barça, pero desde mi punto de vista de la sección oficial es la mejor película de la sección oficial, la película realmente festivalera. Que por fin estamos esperando algo de rebollo y yo creo que tiene mucha capacidad, un gran talento para hacer películas, pues, tan buenas como esta, incluso más. Yo, yo, es que después de ver esta película me quedo con ganas de ver la siguiente de... la siguiente de él. Discrepo con la opinión de Antonio, todas las opiniones son respetables, incluso la suya. Eh, los bocadillos no, ¿eh? ¿Cómo que los bocadillos no? Castigado sin bocadillo. No, no, no. Castigado sin postre. Bueno, coincidimos con... pero son unos bocadillos que si los tomamos con agua, podemos tomarlos con agua bendita. ¡Ah! Agua bendita que a veces viene de... ¿Australia? Australia, sí, 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 sí. Gran película australiana que hemos visto hoy, Glesset. A mí me ha gustado mucho. ¿Quién es el director? A mí me ha gustado menos. No, no es el director. A mí me ha gustado menos si es el director, no. Bueno, te lo cuento mientras tú me cuentas un poco de qué va. Glesset es la historia de varios adolescentes. Primero cuenta la historia de los adolescentes, varios adolescentes distintos, cuenta la historia de cada uno. Y en la segunda parte de la película cuenta las mismas historias, pero desde el punto de vista de las madres. Me ha parecido muy interesante lo que ha contado. Es cine social, hay muchos problemas y a mí sí me ha gustado la película bastante. Bueno, está bien. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que no llega a Rebollón ni a Rebollón ni con bollos. Y la directora es Ana Coquinos, con tres Ks. Es que para ser director de cine intelectual tú no sabes que hay que tener una K en el apellido. Kaurismaki, Kurosawa, que a veces le llamo Kurosuave, Kinky Duke, por ejemplo, Kinky Duke es muy intelectual por eso. Y el caso es que, a ver, ¿dónde me dejo? Bueno, yo tengo, da igual porque tengo el cuero Omega 3 y entonces si no, pues con esto me complemento porque ahí no está sintetizado el Omega 3. Pero ahí sí. Bueno, pues Ana Coquinos. Está basado en una obra de teatro, por cierto, que lo ponía en los rótulos del final. Yo no sé si tú sabes leer y lo captas. Pero el caso es que, el caso es que, es que si no has sabido entender la película Rebollo, el caso es que, que, bueno, pone eso, está basado en una obra de teatro. Que a mí me gustaría saber cuál es la estructura de la obra de teatro porque, desde luego, quizás dentro de que lo hemos visto ya un poco, es una película que ya más o menos hemos visto, ¿no? Si es cine social y tal, pero son temas que ya nos conocemos y que, pues podemos saber un poco más o menos por dónde va. Hay un aliento de esperanza, en cierto sentido, que me parece interesante. No es que sea la película ñoña, pero que, en cualquier caso, sí que me gustaría saber cómo era la estructura en teatro. Porque en teatro puede ser incluso como más renovador contarte primero el primer acto de la estrella desde un punto de vista y luego contarte desde el otro. No sé cómo se viene. Desde luego, en la información que ha dado en el festival no venía nada de que estuviese basada en una obra de teatro. Es cierto que, mira, qué interesante, es cierto que igual son los hermanos Marx, los hermanos Marx, sí. Sí, pero que se acaba, yo no sé si habéis visto, que se acaba de llegar ahí con la bici por darle al pipo, pipo. En fin, pues eso, que sí que en los títulos de crédito al final parecía que estaba basada en una obra de teatro. Y a mí también me interesaría saber cuál es y cómo estaría montada en teatro. ¿En qué puntuación le ponemos a esta? A la de Bleser, yo le pondría un 7. Ah, pues yo un 6,5. Bueno, casi, casi, casi. Pero a la de Rebollo, un 8,5 y no te voy a dejar decir la puntuación. Yo la de Rebollo, un 5 pelado. Bueno, 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 por favor. ¿Qué más has visto? Porque yo he estado todo el día de entrevistas y de rodajes y no he visto más. Ah, yo sí, yo de esta manera tempranito, espérate que vea la chuleta porque esto es ya... Ah, sí, 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 que he visto otra que la había visto antes en un pasebrevio. Cinco minutos del cielo. Sí, de cielo. Ah, esa la has visto. Sí, buenísima, del señor este que es que para leer el apellido, Oliver Hinsbiegel, que es el director de películas tan maravillosas como Das Experiment, El Experimento y El Hundimiento, que estuvo nominada al Oscar. Bueno... ¿Cómo pronuncias en alemán tú? A ver si... Das Experiment. Das Experiment. Puede falta un poco más. Sí, Das Experiment. Ya, ya. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, ha vuelto a hacer un cine valiente y comprometido. La protagoniza Liam Neeson y otro actor que no me acuerdo, James. James, James no sé qué, pero es buenísimo. No es James Stewart. No, no es James Stewart, no. Pero eso, buenísimo. Y bueno, una gran sorpresa. Va sobre el IRA, un atentado de el IRA. ¿Del contra IRA? Sí, sí, sí. Si quieres lo digo yo el argumento. Para una vez, ¿sabes? Si tú quieres aprovecha y come, porque te dejo ahora porque está de acuerdo. Sí, es básicamente de niño, de niño, adolescente, de 15 años, el personaje que hace Liam Neeson mató al hermano de James y delante de él mismo James. Claro, lo cual le creó no solamente un trauma tremendo por el trauma de la gente, sino por el comportamiento de la madre. Que hay una madre por ahí que... ¿para qué? La película, en general, está estructurada en el encuentro que van a tener a través de un programa de televisión, con lo cual hay una cierta crítica a los medios televisivos también. Y trabaja... pues cada uno de los personajes, la verdad, que te los muestra de una forma distinta y se implica mucho con cada personaje. Porque así como en el de Liam Neeson busca un poco lo de la culpa, empezamos sobre todo con este otro actor no tan conocido que está excepcional, está genial, los dos son pero grandísimos, la verdad, es prácticamente una interpretación de teatro. Y a base de flashbacks, pues la verdad que es que sufrimos un poco con él, o sea, él te conmueve.